Empezamos en la famosa casa de la 77A con 13 y bueno, en la medida en que empezamos a crecer pues siempre identificamos como este un sector realmente central no solo para la movilidad de los estudiantes sino por la cercanía con los centros de diseño donde está un poco la movilidad del diseño de modas y donde se pueden ver estas cosas en Bogotá y por eso siempre quisimos quedarnos por acá en el sector Bueno, la idea del edificio en realidad empezó, te voy a decir, hace por lo menos cuatro años lo que pasa es que para lograr el espacio que queríamos necesitábamos seguir comprando unas casas entonces, como idea empezó hace muchos años cuando tuvimos ya la mayor cantidad de casas contratamos un grupo de arquitectos que la idea mía siempre fue buscar gente joven somos una escuela, nos dedicamos a dar formación y pues yo creía que era el momento de buscar a alguien joven que pudiera realmente demostrar lo que las nuevas generaciones están para dar acá en Colombia y por otro lado porque quería unos arquitectos que pudieran traer ideas nuevas y no como caer en lo mismo que estábamos viendo en el mercado en ese momento Llegué a dos arquitectos que uno ha trabajado mucho con estándares internacionales con empresas multinacionales que tienen estándares muy claros de calidad, de cumplimientos, etc. y el diseño también y el otro especializado en el tema de sostenibilidad entonces hicieron como una buena combinación entre la parte digamos con un interés social pero también con el rigor de las normas por ejemplo americanas, de calidad bueno, etc. así que ese proyecto del edificio como tal, el diseño empezó hace probablemente dos años y bueno, hemos estado en toda la minucia del proyecto porque de hecho lo interesante de lo que hemos venido haciendo es que no es una idea que salió de mi cabeza nada más y el arquitecto la interpretó y la hizo sino que hicimos un levantamiento de todas las necesidades de los empleados en la escuela El edificio como tal tiene que respirar varias cosas una de ellas es el tema de la responsabilidad con el prójimo y el medio ambiente entonces eso ha sido uno de los retos en el proyecto porque muchas de las cosas o de las acciones que se toman en pro del tema de sostenibilidad pues la gente no lo ve y como este es un lugar donde van a pasar muchos estudiantes tiene que dejar una huella entonces la idea es que el estudiante que alguna vez va a tomar clases en nuestro edificio por lo menos entendió de cómo realmente se maneja responsablemente el reciclaje o lo que sea entonces por un lado tendrá que respirar, digo, su sostenibilidad por todos lados vamos a ver cómo lo logramos porque pues es lo que te digo hay que hacer evidente los esfuerzos que se han hecho que se han hecho y por otro lado pues el tema de la industria pues la escuela dentro de su visión y de su visión tiene el vínculo con la industria entonces una de las cosas que hemos pensado es que esto tiene que ser un espacio donde la industria también esté de alguna forma presente así sea a través de showrooms así sea a través de espacios no sé para docentes o para estudiantes restaurante grande cafetería grande no es un edificio de clase es un espacio donde hay es un edificio donde hay todos espacios técnicos especializados entonces si vamos a ir a un taller pues vamos a ir a un taller especializado vamos a ir a un estudio pues es un verdadero estudio entonces ese es el concepto del edificio no es un edificio de salón tradicional es un edificio de espacios profesionales y especializados y bueno y después todo lo que te digo que es como para el bienestar de la comunidad cafetería biblioteca la idea que tenemos pensado es que en el primer piso que está digamos como más abierto a la comunidad y al público tenga su espacio de exhibición donde no sean solo los trabajos de la escuela pero sino cualquier artista o ex alumno no quiera montar sus trabajos lo podrá hacer tenemos el restaurante hay un espacio de auditorio flexible para diferentes tipos de muestras y tenemos un espacio que llamamos como mini comercial papelera que la idea es que pueda funcionar 24 horas entonces por ejemplo nuestros estudiantes que tienen entregas y que sabemos que el ritmo del trabajo los hace amanecer trabajando pues pudieran estar en un espacio seguro donde tengan todos los servicios de plotter etc. etc.